Yo traigo mi timbalaje pa' que lo goce usted Pero yo traigo mi timbalaje pa' que lo goce usted De la África lejana me vine con mi tambor De la África lejana me vine con mi tambor Venga y baile timbalaje y ver a usted como goza Timbalaje, 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 timbalaje Pa' que baile pa' que goce mami Timbalaje, pa' que venga y mueva tu cintiqueta Timbalaje, pa' que baile tu mamá Timbalaje, quiero que te eches pa' que Timbalaje, toque a mi timbalaje Timbalaje, pa' que baile, pa' que goce Oye mamacita ven conmigo Timbalaje, pa' que vayamos bien pegadito Timbalaje, pa' tu quita pa' el café Timbalaje, pa' que lo goce usted Timbalaje, pa' que lo lleve Timbalaje, eso no es pa' que se siente Timbalaje, pa' la mamá que yo quiero ver Timbalaje, después no diga que yo no te invite Timbalaje, véalo mamita, muévela Timbalaje, to' mi timbalaje como me Timbalaje, vooral甘ame,�alo mamita, muévela Oye mamacita Yo quiero que estés conmigo Aquí bailando timbalaje Te digo Pa' que no baile mamá Usa la luna y grita Oye échate pa'ca Goza mi timbalaje 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 Oye mamacita, esto está sabroso para que no se nos den, escucha la campana, escucha el regón, escucha el regón, escucha la gira, escúchalo, gózalo con el timbala, yeh, pa' que no bailen, con el sol de mi timbala, yeh. Gracias.